Buscando que el Estado no los olvide, la organización Los que no están, realizó un acto simbólico visibilizando el drama de sus familiares secuestrados por grupos armados. Así lo dio a conocer Mariela Patiño, encargada de la fundación en el Valle del Cauca. Sí, precisamente nosotros tenemos una asociación que se llama Asociación de Secuestrados y Desaparecidos de Colombia, los que faltan, y vamos a hacer el segundo plantón, se está haciendo a nivel nacional, hoy lo vamos a realizar a las 10 y media de la mañana, estamos esperando a nuestros compañeros, se hace en toda Colombia, en las principales ciudades, en Bogotá, en Medellín, en Villavicencio, en Popayán, en Pasto, en Cúcuta, en Barbosa, se está haciendo en toda Colombia, en el Caquetá, es por los secuestrados y desaparecidos de Colombia, los invisibles, por eso estamos llamando a los medios de comunicación que nos apoyen para visibilizar a nuestros invisibles. Son 139 militares y 54 policías que todavía se encuentran en poder de las guerrillas, cuando digo las guerrillas se trata de las FARC y el ELN, y son miles los secuestrados civiles que se encuentran en poder de las guerrillas, entonces para visibilizarlos a ellos que estamos haciendo este plantón. Otros participantes relataron sus casos. Participando en este plantón para pedir por la liberación de todos los secuestrados, especialmente de mi hija María del Pilar Córdoba Álvarez, que fue secuestrada en la vía Buenaventura Cali el 31 de marzo del 2002. El caso mío es de mi hijo, Reinaldo Pián Barris, yo soy del Cauca, yo vivo en Popayán, y lo que pasa es que mi hijo es un soldado profesional y mi hijo lleva 14 años desaparecido, esa es la fecha que no sé nada, nadie me da razón de mi hijo.